¿Ya habló un montón ya? Chiqui, ¿qué hacemos normalmente en la mañana cuando te despertás? ¿A qué hora te levantas? Hola, buenos días a todos, aquí estamos una mañana tomando un cafecito con pan Y la Yaki que está aquí prácticamente, este, tortillando, hoy vino acá, hoy está de colaboradora Y entonces vino acá Ah, pues sí chiqui, ahorita las chiqui prácticamente aquí son las que, como las seis de la mañana o seis y media Son las siete son, ¿verdad? Ah, sí Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, aquí nosotros comiendo pan, así se come el pan, ¿ves? Como hace el, ¿cómo se llama el Shrek en la película? Así está la manita del burrito, ¿ves? Lo meten de la comida ¿Qué vas a ir a hacer chiqui? Ah, 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 ahora va allá afuera y ya deja de eso para la leche Ah, ¿y qué hiciste ya? Ah, ya lavé los trastes y estuve lavando ahí Ah, ya tengo bastante roto que lavaba Estaba mojada, tiene la panza Sí, porque estaba lavando Ah, sí, ¿verdad? Desde que me levanté empecé a hacer ahí un oficio Vaya, ahí está la chiqui que lleva de Camino Barreto Y ahí está la yaqui que ya está torteando Hola El Shrek no está, hoy no está de Comelon Juan, si la vea la yaqui está haciendo ahí porque Está como Y vaya, yo no vi la yaqui cuando estaba moliendo la masa, hombre Aquí está, oye el Comal sí sirve Uy si, yo le digo a tu mamá que este es el mismo comar que utilizamos cuando hicimos la carne ¿Ese es? Si, y yo le dije ¿porque ahorita si esta amable? Lo que pasa es que no lo están apurando, dice tu mamá ¿Te vas a pagar? Ah, si Son... Normalmente estén a mí en las torcidas Chiqui Le paga que te haya calentado Ya puedes, no te cortes ahí para, para hacer yata con la, con la yata Una puerta ahí, y la yata acaba de levantarse ¿Ve? Ah, si Apenas, apenas todas las horas se lo bañan No, son nada, son 7 Ah A 7 y media A 7 y media esta mañana Ay Dios Te ven unas palabras ahí de tu primer oficio, es de tu mujer a la vez ¿Y de la vez? Ah Mira, porque esta de las tardes, acá va Mira, voy a sentarte ¿Te preguntaste desde Roma, que hace que se levanta? ¿Roma, que hace que se levanta? Yo, a ver, dele ¿Cuál es tu primer? No, eso no va a ser Yo estoy despierto desde las 5 Desde las 5 Desde las 5 Sí, es de las 5 de la mañana, ¿ah? ¿Por la tos? Mira ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí está mi mamá Mi mamá casi no habla Casi le cuesta hablar Casi le cuesta hablar Mi mamá fría, sí Mi mamá fría, sí ¿Siento un pan mal? Ahí está la Jackie Futura esposa de Maynor Ahí está ganando a la suegra Ahí está ganando a la suegra Dice él ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya Karim ¿Basemos que usa el grinder? No No digas que no Ya ves Este es para Chepe Lo que pasa es que ustedes salen mucho juntos y ya esto es normal No No Antes la Jackie Cuando el Chepe estaba estudiando La Jackie Estaba enamorada de Chepe Ay no Mucho menos antes Bueno, era que no tiraba aquí No Desde cuando el Chepe se empezó a arreglar y así La Jackie Ya quería a Chon Venía aquí A Chon, digo Y empezó a gustar Chepe Entonces Ya después del Chepe Como se dio cuenta Que había estas patojas Que ya le hicieron caso Había mejores opciones Y ya Descato a la gana Ay no Mirad El Chepe se dio cuenta que había mejores opciones Que no voy ya Ah sí, de verdad El Chepe se dio cuenta que había mejores opciones Entonces el Chepe nos va a mover por allá Y él allá quedó batallando Y yo quedó batallando Y yo quedó batallando y no batallando Ya después este El Chepe Pero bueno Ya después dijeron mejor que iba a pasar buenos amigos Porque se les va bien Ay no Nunca fumo nada Y nunca fumo nada Pues sí Nada más que buenos amigos Ya que pero la gente La gente como que sospecha con el pecho La Jack La gente dice La gente dice La gente dice Yo pago la boda Yo todavía les digo Puedo dar la mitad hijo de la mitad Viva Jack Y después se divorcian ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer videos Se subió yo todo Ya ves Ya ves Se quiere casar la Jack Mami Ahí está aprovechando la partida Es que el punto es que hace el video Perdón ¿Voy alguien de casar con el Chepe? No 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 Pero usted dé su opinión Usted daría su aprobación Usted le daría la mano a la Jack Le entregaría la mano de Chepe a la Jack En caso de que la Jack venga a pedir la mano de May Es verdad La Jack Yo me acuerdo que la Jack No se anima a venir a pedir a Chepe Como dice que Chepe no Es muy tímido Él es tímido Callado Inocente Vaya La idea es que la Jack Está dispuesto A traer su No se debe traer Una potencia que está aquí Comida y todo eso Para venir a pedir a Chepe Javier Ya estoy sorteando Hacemos un video Javier está ganando ahí a la mamá Hacemos un video Ya me estoy ganando a la suegra Ay a ver Como que tiene Chepe está aquí No hombre Manuel Venimos acá Ay Dios mío no entienden que no Chepe Pero Roma no es por el Chepe Venimos acá Es que aquí ya no No es por el Chepe Bueno, como ven ahí La Jack está nombrada Del Chepe Digo, digo Del Chepe está nombrada Del Jack No es por el Chepe Es por el Chepe Digo, es por el Chepe entre nosotros no va a perder ese lápiz vos diasi porque ustedes la agarran para juguete mamá cuántas tortillas salen de esa bola de masa fue otras 20 más pero cuántas salen por todas pero si hicieran para vender salieron hasta 1 a 60 yo sirvo a mis tortillas para vender la ya que le hacen tortillas chiquititas como tortillas de gallina la ya que le hacen tortillas muy chiquititas dice que mis manos son pequeñas y la hija de la Yesenia hace las tortillas y yo así me estoy acostumbrada a que le salga la tortillas por aquí y yo no o sea que no le gusta que la tortillas quede colgando debajo no ella tiene que estar siempre a la palma de mi mano y usted va mamá ya se sabe tortillas y yo así me estoy acostumbrada a que le salga la tortillas lavaste la mano así la tortillas pero bien lavada ahí solo te lo perjudiste nada más mi mamá me da risa porque cuando deja tortillas a la Daniela la Daniela así ha dejado tortillas la Daniela como llora la Daniela llora por todo la va a llorar la va a llorar la va a llorar porque haces ir a la de porque Sofía va a llorar la va a llorar la reja la va a llorar no, se metan con mi hermanita con mi papá no se metan con mi papá no se metan No, la gente ya es ganas de molestar, dijo, porque dijeron en un comentario, donde yo tuve una foto, Maynard, no, ya aquí es tu novia, no, no lo es, dijo Maynard, y yo también respondí, y dijo, ay, ya aquí ya no lo tomes en serio, ya solo estamos molestando. Ah, pero eso fue solo una persona. No, fueron dos personas. Vaya, son 20 mil, más de 20 mil, porque ya son más de 21 mil, 23 mil. Ya que no, hombre. Dile que el Chepe, dile que a antes no le gustaba a Chepe, porque el Chepe no tiraba pinta. Como el Chepe, ve que el Chepe antes se peinaba a ti, a vier, quiche. Ustedes no tiraban pinta, ahorita como ya se arregló más o menos, porque lo llevamos, porque estaba muy atrasado. Ah, sí, el Chepe estaba quedando muy atrasado, ya. Ah, estaba, entonces por eso el Chepe... Es más, ahí hay fotos todavía del Chepe cuando se hacía, del corte de pelo, de esos, de la peinada y medio. ¿Alguien tiró las nalgas? Ah, vaya. Entonces, este, dice que el Chepe no le gustaba a eso, porque es muy feo el que tiraba así. Ya, cuando el Chepe me quedó. Dice, dice que el que animó a quitarse el pelo pequeño al Chepe, ese fue el Chepe. Pero hasta el chico, dice, hace un poco. Sí, es cierto, mamá, que el Chepe le dijo que le quitaran el pelo pequeño. Dice, porque una vez el Chepe no tenía ni un centavo, porque el Chepe siempre anda pobre. Dice que el Chepe le dijo a el Chepe que le prestara 10 $10 para quitarse el pelo. Y entonces el Chepe le dijo, sí, te lo quitas así, como los 200 de más pequeño, sí, te lo prestas. Y el Chepe no quería, porque el Chepe quería su mismo estilo de nuevo. Solo se volaba un poquito aquí abajo de él, y el gran pelón abajo. Así como para partirse de en medio. Va, está bueno, pues, le dije que le dijo a el Chepe. Y se lo fue a quitar, solo por necesidad se lo fue a quitar así, porque el Chepe no se lo iba a prestar. Y el Chepe le pagó ese cortado de pelo. O sea, que por ella tiene una necesidad. Entonces, desde entonces ya no se lo volvió a dejar crecer de nuevo. Antes fue cuando a la Jacqueline le gustó. Jacqueline, así fue cuando te empezó a gustar el Chepe. Y ahí fue cuando Colón lo invitó a salir. Ah, sí. Cuando el Chepe no salía, era como el Eddie. Era un Eddie 2. Ajá, era un Eddie 2. Este, no, no estaba la fregadera. O sea, y tú, ahorita casi no mucho le gustó, pero ya está vivando. Y más cuando leía que le gustó, pero empezó a salir, le llevaban la moto, el Chepe se trae. Sí, aquí. Bueno, aquí vamos a hacer esta grabación. Esto fue un día aquí, nada más molestando a Jackie y torteando. Nosotros nos despedimos y nos vamos a trabajar. Vamos, pues. Chau. Chau.